No me avergüenzo de ser Por donde quiera que vos con el dedo me señalas Mira qué bonita es Mira qué bonita va Qué lastima y deshumaré Fuera fulana de tal No tenéis temor a Dios Ni siquiera un corazón La que no tenga pecado Ponga en su puerta un renglón Ponga en su puerta un renglón No hay que me estar matando De tanta murmuración Delante fuera Mi madre Qué corpita Tengo yo Lo que fue yo no lo sé Ni porque era tirana Ni en cambio que le fue Mártir más que desgracia Todo lo hizo por mí Y esta más que perdonar No hay otra cruz más pesada Ni pena como mi pena Mira qué bonita es Mira qué bonita va Qué lastima No hay de su madre Fuera fulana de tal No tenéis temor a Dios Ni siquiera un corazón Ni siquiera un corazón La que no tenga pecado Ponga en su puerta un renglón 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 ¡Gracias!